El primer lente ciudadano de Tele San Gil nos muestra imágenes de un video de cámara de seguridad que circula en redes sociales, donde se observa el momento exacto cuando un motociclista que transita sobre la vía nacional sector del barrio Santander, frente a la cárcel de mediana seguridad de San Gil, pierde el control de su vehículo cayendo aparatosamente sobre el pavimento, quedando prácticamente en el carril contrario. En ese instante, un automotor pesado que cubría la ruta Socorro-Bucaramanga por poco arrolla al motociclista, pasando a pocos centímetros de él. Por fortuna, al parecer, el hecho no dejó lesionados de gravedad. El segundo lente ciudadano de Tele San Gil muestra que hacia las 8 de la noche del pasado viernes 13 de enero, personal de la Policía Nacional Estación San Gil y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios prestaron atención a una persona, que según manifestó, se movilizaba en una bicicleta en sentido Bucaramanga Socorro sobre la vía nacional y en el sector del puente de la calle 10. Al parecer, un vehículo tipo turbo al momento de adelantar lo golpeó, ocasionando que este sujeto cayera al pavimento y sufriera varias lesiones. El ciclista intentó rehacer su ruta, pero al llegar a la calle 15 con carrera 12 y ante el fuerte dolor que presentaba y la avería de la bicicleta no pudo continuar. Es así que unidades del Cuerpo de Socorro le prestaron la debida atención y posteriormente fue trasladado en ambulancia a la Clínica Santa Cruz de la Loma. Según información de algunos testigos, el conductor del vehículo que golpeó al ciclista se dio a la fuga. Sin embargo, es de recalcar que la persona lesionada al parecer no llevaba los elementos adecuados para transitar en bicicleta de noche. El último lente ciudadano de Telesangil para este día se trata de un perro malherido, el cual fue arrollado por un vehículo en el sector de la carrera primera. Según algunos testigos, el culpable no detuvo su automotor para auxiliar al canino que presentó aplastamiento total de una de sus extremidades, además de varias lesiones internas. Así lo dio a conocer un médico veterinario. La solución para este inocente ser es la amputación de su miembro destrozado o la eutanasia. Es por ello que se hace el llamado a la comunidad de buen corazón a hacer algo para salvar esta criatura, la cual ni su dueño se hizo cargo. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Telesangil e igualmente invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.